Hola, soy Begoña Río, coach profesional. Soy actriz, payasa, monitora de tiempo libre y animadora juvenil. Y he creado un espectáculo para el entrenamiento de la resiliencia, a partir de trabajar la actitud y la voluntad como herramientas para alcanzar nuestros sueños. Le he llamado el coaching de la supervivencia, y lo representa mi alter ego, Socorrida Martínez, cuchilipeuta profesional. Y como muestra, un botón. Hola, muy buenas. Soy Socorrida Martínez, cuchilipeuta profesional. Lo mismo arreglo un roto que tapa un descosido. Y hoy les traigo el coaching de la supervivencia para cortar, cortar y cortar, para sanar. ¿Ya? Atención, 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 atención. La atención es como un faro en la oscuridad. Deja de enfocar lo que no va. Eso no ayuda a avanzar. Si no va, 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 no va. ¿Qué te sobra, qué te cuelga, con qué cargas, qué llevas a tus espaldas? Es tuyo, de tu familia, con genito genético. O es de las personas que tienes enfrente, mira al frente. Déjate de whatsapps, no usas. Aprovecho la ocasión para pedirles que apaguen sus móviles. Y que se dejen de whatsapps, porque de lo que yo hablo es una cuestión de actitud, de voluntad, voluntad para soportar los golpes de la vida, sobreponerse a las circunstancias y seguir hacia adelante, marcándose nuevos objetivos, reinventándose. Eso es, ¿eh? Resiliente es quien siente, sufre y padece, pero no se compadece en su dolor. Lo interpreta como parte del proceso que en la vida es eso. Un juego de obstáculos, deja de rumiar y pasa la acción, que en la vida es eso, que es un juego de obstáculos. Actuar para sumar, intervenir, ponerse en movimiento sin apadientos. Déjate vivir la alegría de compartir el coaching de la supervivencia, para aumentar la clarividencia. Toma el foco, tú das la luz, iluminas el camino, clarificas objetivos, pones en relevancia lo que tiene importancia. Déjate vivir, ponte a intervenir, ser protagonista es lo primero de la lista, de esta película con fin, sin fin, con fin, sin fin, en fin. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.